ibas a morir igual osea eres mi archi enemigo tengo tanto creo que esta de esto por si quieres verlo para luego te digo que me va directo porque quiero verlo si porque ya me sale a mi esta jugando por Torek esta jugando para ti hombre claro se jugaba para mi jose jugaba para mi en Italia en Italia esto eres el manager yo soy el player con tu coche manchiroso que este es jose ese no es mi garaje el de jose hombre Miguel luego en mi cuenta esa basura no se lo tenia en mi garaje voy a probarlo quiero conducirlo que mierda de coño una cosa con ruedas esperate a ver que es esto que es esto? por que llevas una bolsa? porque esta en medio del atraco en serio? oh me tengo la misión de la jugada de la prisión que es esto? que es esto? hay lo que se pone es el líder no dale like dale like dale like porque me lo has pedido tu o si te vas a quedar sin like porque mi hermano me lo ha pedido dale un deslike dale un deslike nooo dale un like ya lo estoy en serio? a ver baja a ver si no te gusta? eh que coño? consigue 50 tiros a cabeza con revolver de doblacion para desbloquear una revolver de doblacion tio me estan saliendo un flash de cosas y una variacion una variante no una variacion que tengo que hacer no es que el revolver ese diria que no lo tengo a la tierra del arma no no lo tengo pero en la casa ehm digo cuantas cosas en el mapa oye y la casa la spoiler de doble accion eso que es aqui? oye aqui donde esta la monatio es como un revolver es como un revolver que no Miguel es la que parece un simbolo de una casa es esta mira que pesado a ver es esta ostia pues este 14 vaya yo te atrapala Jose Jose como se abria el puto menu que menu? el de las armas? no el de las armas no el de el menu rapido este el mapa guiado y todo eso el de bailar y todas esas cosas el boton no era manteniendo el pan eh? creo que se es que no se me abre se me quitan las notificaciones cuando los mantengo mira Héctor yo lo abierto te digo yo lo estoy dando y no se me abre que tu todavia estas haciendo de de los esos oh vaya ahora si hola hola paula buenos dias salia gallegos salia gallegos gays como que es gays? por tanto dijo gallegos gays ya por eso a ver es un poquito ignero lo he visto tranquilo Jose no vaya michelle pues esperate déjame mirarlo a las armas pero no se que armas tenia ay el azul tio pero porque no me cargan las cosas? a ver era la de doble acción esto no? si es que hay montones es que hay montones es el revolver de doble acciones si eh? no me deja ni mirar la no me deja ni mirar la tienda de armas que esta pasando? un comentario me pasas un coche madre mia como te habia pasado un coche eh? hazme moderador Jose eso no pinta bien eh? que no, que no da lio no no pero osea no se no se pueden pasar coche eh? jose hazme caso hazme moderador que quiero hacer una cosa jose ahora vengo jose que le quiero contestar pero que le tienes que responder porque si no no te puedo hacer moderador eh? si tienes que hablar es un truco eh lo siento pero no hago trucos no espera espera somos legales si bueno tu no pero bueno jose como que no? no no conteste jose amigo ya eres moderador ay yo voy a ponerme en tu dirección vale pero con ese nombre tampoco tiene micha pinta pero no hago trucos creo que me ha costado llegar al nivel 212 es para que me bane la cuenta esa pero es gracioso Miguel donde estas? estas ido? si porque no me he cargado las cosas Miguel tiene un problema cuando han cargado las cosas ayer con el player un no y hoy con la GTA 5 osea te digo que no se me abre el menú rápido ni entro a la tienda de armas y no me he cargado las armas se me queda ahi mirando puedo dar el deluxo que es el deluxo el deluxo es el ah un coche si es un coche volador es el de si es el de que tiene as en el roque coño el del orio creo que es ese pero creo que necesitas tener un garaje para ese tipo de coche y eso no lo tengo este coche esta guapo osea no te cargas lo de las armas no? no se si estas todo jugueado o que? mi juego no yo tuviese que pegarme la viciada al dragon ball y al fifa pues lo diria al kilario tambien la verdad a ver yo veo las armas ve si estoy viendo en tu directo pero a mi no me cargaban que no te carguen el artelero de hecho no significa que no esten que no? que no me abre ni el menú rapido ni nada asi como una variante exclusiva opa el rey de red edition 2 miguel pon la cabeza que? que pongas la cabeza un momento miguel te toca poner la cabeza venga te lo doy pero mira yo soy de play 4 no se no se si doy igual que no me abre el menú rapido tio no parece que he usado el el tablador no como se llama el panel tacti si lo se eh pero que lo estoy dando mas pásame el lg mmm no se si tengo ese es el gratis pero no se suena diria que dice que es de ps4 jose soy de ps4 como quiero yo voy a hacer unas carreras contra miguel como quiero pero paso a hacer trucos eh osea no paso pero me ha costado conseguir todo esto legal osea ilegal osea ilegal si me lo dice el de la TNS no? jaja si hace cuanto fue eso? si hace cuanto fue eso? si hace cuanto fue eso? y esos 10 millones de que son mi eh? ilegal es? ese carrera? si a ver me ha mandado petición a ver métete en el grupo y explícame como va eso porque no tengo ni idea no 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 tengo el deluxo apc oppressor y os puedo pasar lo que querais pero tenéis que tener un LG y operaciones el centro de operaciones lo tenéis? el centro de operaciones no tengo la empresa no quieres que te lo des? te lo puedo dar el deluxo es el delorean ese? si es que para eso hay que guardarlo que creo en un sitio especial lo puedes guardar en cualquier sitio lo mismo lo puedes guardar en tu instalaciones que en tu casa que en el garaje de oficina donde quieras espera que voy a ir a hacer explícame el método antes de nada vale el método os voy a enseñar la grabación del chaval que lo hace que es un buen youtube haciendo trucos yo siempre sigo estos trucos para conseguir el deluxo que yo tengo es pasado por cierto si queréis saber esperad esperarse también se podría hacer con el IDH8 pero bueno es más cómodo hacerlo con una magia para mí yo os lo muestro así recuerdo? entonces ya sabéis primer consejo nuestro amigo es el host o es el que crea la sala por invitación vale? vale entonces ya sabéis aquí lo que vamos a hacer lo vamos a dejar ahora preparada una actividad es un paciente yo os voy a dar algún consejo para aquellos que tenéis problemas a la hora de suicidaros etcétera vale? es que hay que hacerlo rapidito y ahora os voy a contar un poco no obstante os voy a poner también la cámara subjetiva de lo que va a hacer nuestro amigo vale? nosotros aquí nos dejamos preparada esta actividad los de Xbox pues tendrán que hacerlo con lo de puntería libre vale? os concluyemos puntería libre y unirse a alguien que sea una puntería diferente me parece que lo tenéis que hacer así y entonces aquí nosotros debemos dudar lecchita la derecha debetear nuestro centro de operaciones rápidamente el botón PS cogemos uy! un anuncio vale bueno habéis entendido más o menos no? no si pero supuestamente el host es el que tiene que tener el centro de operaciones y yo no tengo el centro de operaciones y yo si y tengo otro truco para pasarte el centro de operaciones solo que no es pasarlo así porque si sabes haciendo un golpe y lo puedo hacer varias veces conocéis el golpe de el juicio final parte 2 es el ultimo no? si si la parte 2 la parte 3 no 2 es lo más fácil a ver si te digo la verdad a mi lo que me interesa es lo que me interesa es lo que me interesa y ya te cargas mira os voy a hacer un golpe a cada uno a ti y a tu amigo porque el otro está jugando a lo feliz para que os podáis fiar de mi si porque si tu me pasas tu coche yo consigo un millón y si yo te doy mi dinero que es el del golpe te daré a ti un millón y a tu amigo te parece una idea? repito que yo solo quiero hacer que es rara el gta no lo toco lo toco porque se lo alquilo ahora es que en realidad me da igual el dinero los coches digo la verdad porque no jugo gta porque no jugo gta jugaba gta jugaba pero como se lo alquilo he venido jugando ah? entiendo lo que quieres ah? que tu tienes un PC no? correcto el juego al tiene el player rogno y todos esos juegos cuales tianas por cierto aparte del player no? dejame abrir a sting y te digo pero el player el gta mierda que no me cargan las cosas agregame a sting jose jose esperate se ríe del gta lo voy a volver a abrir me gusta mierda esta sting aqui el que? esperate oye voy a intentar agregarte en sting tio que no tengo a nadie agregado bueno me gustaría tener a alguien porque nunca jugo a nadie en este juego vale como te llamas? como el de la play pero con un 95 de 3 a ver x vale te abrigo uy lo que voy x para abajo no no ese no el mio es joseiko gallego ah vale el que esta haciendo el streaming el que esta haciendo el streaming el que esta haciendo el streaming me gustaría tener alguien yo tengo el VR chat el espérate joseiko joseiko gallego si es si 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 pero no el VR que te refieres la Oculus Rift o el HTC Vive si ese no eso no hace falta HTC Vive ni Oculus Rift vale 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 creo que te envio la solicitud eres joseiko gallego no? si tu eres mirica 23 tiene si el perfil de mi madre tiene el garris mod ehhh no uff quiero jugar es que yo si jugar lo he jugado bastante pero no tengo yo es que tengo el garris mod undertale hand simulator world adrift island creator left4death y VR chat en común en común tendriamos el e4d y y y eso hosti tu sabes como controlar el control de piste y si un camiso me da muy mal eh controla si arriba a la izquierda le deja steam le deja parámetros y en la penúltima te pone mando en ajustes generales del mando te lo pone eh y ya te lo configura no hace falta hacer nada en donde no donde ponía mando aquí si y luego ajustes generales del mando pero para el effort es para que sea como el mismo como los mismos controles del equipo y todo ese si 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 y ahí te salen los ajustes del mando pues apagar salir big picture soporte configuración de mando ps4 si le das ahí y conectas tu mando vale es que solo tengo uno que podría hacer es para que pudiera hablar también con vosotros puedo jugar a la vez que lo tienes complicado eh lo tienes complicado eh o es uno o otro oye tienes casco si pero yo voy a jugar GTA ahora osea las carreras vale algún día podré jugar contigo al effort de tío si si no es que no tengo ningún amigo y soy nuevo en Steam sabes y quiero probar el Steam y todo eso como va me gusta mucho sobre todo el Garrysmo tienes ordenador por favor claro no vale ordenador en general me imagino que si porque me has agregado Steam digo te sabes el nombre de las piezas de tu ordenador como que el nombre de las piezas si que grafica tienes que procesador y todo no no ni idea es un Lenovo Windows 8 bueno Windows 10 venga vamos a echar unas carreras o o si quieres te doy dinero o cualquiera nada nada tranquilo no te puedo que yo ya te digo GTA juego porque Miguel se lo adquilo ahora no por la cosa no es que tío nunca he tenido a nadie en Steam no nunca quería jugar con alguien nadie español no he visto a nadie bueno y hasta que tú has dicho oye tío tengo PC y entonces he dicho oye pues voy a preguntar si lo puedo agregar y te agregado tío por fin tengo un amigo el primer amigo que tengo en el listing es que verás yo tenía L4D pero en otra con en consola sabe en la xbox 360 tú también mejor lo pasaba y mejor que la pl4 si te digo la verdad aquí nada más que me llevaba a gente que me insulta me traiciona y no me pasaba nada por los amigos y por la gente que hay pero por pero por lo de las actualizaciones y la mejora de gráficos prefiero playstation mira lo que pasa por la repetición mira la mía y por los juegos prefiero si te digo la verdad a xbox porque tiene más juegos tienen bastantes más diría yo porque ya ves tú por un uncharted y por el rachet y clan no hombre el rachet es un juegazo sí pero el ford es dime un juego de zombies que les supera a todos los que estoy en mi vida una ventaja para equipo otra los los personajes de xbox 360 también era una ventaja está más guapo y el kiné también no digo personajes digo lo que de lo que los avatares que te podías crea eso me encantaba siempre tenía siempre más la equipo como la tenía esto y vamos a jugar otra casa de la fuerza van a jugar una cara de los tres como eso no estamos oye si algún día llego comprarme el playbook no jugamos así quiere pero yo no tengo un buen ordenador el mío es un mac no 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 va a ir muy bien va a ir por lo menos bien que me pueda fiar sabe que tendría que ver las las características del ordenador pero si es un portátil normalmente no un portátil es normal ala que guay qué gracias miguel que pasa mira que mira que te vinte que guay ay que no me ha chocado yo soy muy malo en carreras solo digo eso yo soy muy malo en carreras tranquila tienes a miguel ah si por cierto el sistema de rapajes es el mismo que xbox 360 ya lo vamos a nos preguntar no ya empezamos ya con los World Riders y es que no seamos yo que no sea muy bueno en estas cosas y todas las carreras son así hay que no puedo que no tío no me gustan las carreras así me marea y aparte si es muy malo adiós jose pero bueno por jugar con vosotros no yo para casi me como mejor a mí no sigo y sigo por el mismo lado soy segundo que bien como que segundo no no es que el trapariship hace por delante como se os puede dar mejor que a mí es lo del warry este dios con lo malo que soy porque yo llevo más de 900 carreras yo es que no juego las carreras pero yo soy más de parkour sí el día que el día que me compre el player no me voy a ir como el culo bueno seguro si no antes de comprarte los deberías mirar tus características del ordenador como lo miro es miguel sabe que es informática que miguel controla de eso de x días puedes mirar ahí la gráfica que tiene la gráfica son como los de la xbox 360 solo digo eso no los gráficos por fuera lo puede decir jose la gráfica ya lo acepto tranquilo tranquilo que está esto yo lo hice con aje y y las carreras que se vienen son divertidas yo creo que ya he controlado los warry en esto pues corre que el nf vuelve he aprendido algo nuevo en gta después de cuatro años jugando el gta por eso lo pedí yo quisiera eléctrico y por favor para huirme así soy nivel 81 porque he tenido la cuenta y me han maniado si queréis yo te digo la cuenta si no lo creéis me lo puedo creer pensé que era para mí es miguel qué casualidad que es nooo no me pasa por ponerme no ha sido mi culpa si no ha sido la mía que me he puesto vayas al suelo yufu hoy he estado jugando unas partidas al world of war 2 tío hasta que unos tíos me dicen que soy un niño rata que no se que y yo vale 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 silencianos me puse en el grupo y yo digo pues vale voy a buscar en un directo ah si ahora me suscribiré a tu canal con el ordenador vale y así tienes por lo menos más suscriptores porque la gente por lo que estoy viendo critica mucho a mí me da igual youtube lo hago para cosas como por ejemplo para que estorbea mi directo es que antes empieza a veces empieza con una broma y otra adiós bueno vaya adiós escribe cuando llegue escribe cuando llegue si por favor querrá jugar a algo una foto josé oye quieres que te haga un escribo quieres una escribo o algo adquilo o quieres una matricula personalizada matricula no no tranquilo si da igual no eso es legal eh la de la matricula es legal no si ya te digo que el juego lo tengo por tener osea porque jugaba antes no y tu tienes el gta 5 en el pc no una pregunta como se hace lo del gta live ese que sube la gente que a veces he visto gente que sube algo asi gta live lo de n subo ah vale si ese eso eso se me cae de internet asi por la cara se te cayo internet oye torshek tu sabes como descargarte el gta live si pero igualmente no tengo ordenados para jugarlo es que creo que es conectandote a servidores externos de gta pero no se pero no se me gustaria tener algo asi tio nunca nunca he jugado siempre he querido jugar algo asi oye son divertidos para que no venguen uy debe de estar divertido hay joder mi t20 corre muy poco al parecer en comparacion al vuestro y a mi t20 mi fmj jaja 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 porque corre tan poco si me si me lo paso si me ha costado mucho pasarme este coche tio este me ha tardado como 3 horas que un tio no sabia hacerlo sabes es que una gran mayoría son pasados sabes pues yo tengo todo comprado debo debe de costarte eh jaja jaja si quieres como que llevo 30 dias de juego creo jaja si quieres yo te digo si quieres yo te doy un millon eh yo estoy aqui para ayudar el millon no me cuesta son 14 minutos de juego sabes jaja jaja si quieres te digo no me da igual dinero oye este se te ha ido un poco la culpa eh no jaja que te den jaja joa no tio yo la verdad que muchas gracias por agregarme eso me ha hecho felize no 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 por fin no soy por fin no soy forever alone en el en el pc no me da no me voy me gusta ese dinero tengo un amigo no ya los puso José vaya José, se te ha ido un poco es que es complicado José, mi T20 mi FBJ corre mucho no se no había estrellado como dice un niño está cagadito hola José está sucio mire, voy con rebujo más que nada que te voy a pasar por encima ahora que chayo, José es tu culpa por una acelera me cago la puta me cago la puta en el aire casi, casi te estrella cuidado me cago en la hostia con el wall run este José, no se puede por encima no comentes lo que hago amigo, frena compañero que tengo que echar para atrás dale al triángulo te reinicia no, tío ya que he llegado aquí para que vaya a reiniciar para que vaya con más velocidad no, tío no, tío se ha caído otra vez a ver hombre, miguelito cuánto tiempo hombre, ya has pasado de la primera zona que va otra vez bueno, miguelito no me voy a coger más la FMJ para las carreras pique, 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 pique en la rampa uuuh que coño estor, mira al fondo por favor que risa serio ya ha llegado ya ha llegado no, no, no no, no que si mira que no están fáciles ahora no voy por arriba ya le va a caer uuuh uuuh ufu ala, el coche ala promigue, promigue ala, aparcao y yo aguanto hasta uno a chocarse conmigo dios casi jose es la calle hombre que tengo que poner los conchitos la esta, islo santo ahí esta, ahí esta esto, tengo el poder tengo el poder ya se puso los chetos ya ese no se llama chetos, que canto, madre mía no tengo el poder uy mira, estoy ya mas lejos yo se que puedo sacar a papelillo, vayas o se has vuelto a explotar fuaa carácter voy y saco lo mas importante es dar el extra lo 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 que se proyecta hacia el universo lo sabia esto, lo sabia no lo pasaba vaya no me hagas spoiler jose era el poder de los chetos el poder del fuá el fuá te ha conocido al dawe es el poder de me cago me cago el problema es que tiene que llegar uno de ellos dos tambien no solo yo no solo yo adres que lo paso si esta el clas royale es verdad, es verdad clas royale la 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 Cuando llegues, dime. Cuando llegues, mira la repetición. Tenemos que hacer eso en el clan. Tenemos que coger esa combinación tuyo. Vale. Déjame terminar, ¿sabes? Sí, pasa otra vez. ¡Gracias por el empujón! ¡Hola, hombre! ¡No! ¡No! ¡El empujón! ¡Aviso que nadie se ponga delante de la rampa! ¡Que nadie se ponga! Vale. Veía un coche viniendo hacia mí, digo, espérate. ¡Sí! Bien, Miguel, bien. Ahora te falta otra vez, Miguel. Ya, ya, lo sé, ya. ¡Oh, damn! No le convence a Miguel eso, eh, pero eso otra vez. No, sí, claro. Pero buenos voces. Y esa maestría. Yo no soy de capa... Yo no puedo acabar esta carrera hoy, eh. ¡A la primera! ¡Joder! José, Héctor, te tengo que decir una cosa. José, cuando se pasa una cosa que le cuesta una vez, a la segunda vuelta se lo pasa rápido. A la primera. ¿Eh? Lo voy a perder. No, se lo pasó. Este. No, José. No, sí, me lo digo este. Ah, yo qué sé. Eh... José, mira la repetición que va a ser para estar. Ya está entrando. Para que flipes. Eh... 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 Oh, jugaste con pisos, perdón. Sí, ese, ese, ese. No lo pongas por cuatro, eh. Ponla por uno. Está por dos, hombre. ¡Niun! ¡He llegado! ¡Por fin! ¿Pero pasaste? No, he llegado. ¡Dios, Manolo! No, no me lo pases. ¡Dios! ¡Paco! Se ha matado, Paco. Esa violada, eh. Pero flipaste, eh. Yo qué sé de eso. Cuatro Manolos así. Toma. Sí, pero ellos tienen que defender también. No, si ganáis espero. ¡Uff! ¡Paco! ¿En serio? ¡Jajaja! 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 Flipaste, eh, la barra 83. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Que bueno, Miguel! ¡Jajaja! ¡Que bueno, Miguel! ¡Eba muy rápido! ¡Jajaja! A ver, Miguel. ¡Fuera partida! ¡Que bueno, Miguel! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Niun! ¡Jajaja! No es por ponerte nervioso, Miguel. Pero... Tienes tres personas. Cuatro. Más a mí. Cinco personas viendo, tío. Así que... Espero que lo hagáis. Sí, yo también estoy en directo. A ver, una de ellas soy yo y otra es esta. Y yo te estoy viendo por dos. ¡Imagínate! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Esta es una concha esto. ¡Jajaja! Mira, estuvo ultra gracioso eso, eh. Pues sí. ¿Para qué me vamos a engañar? No, tío. Tiro el P.E.K.A.S. ¡Oh! ¡Hola! Espera, hombre. Ojalá tuviera un T20. ¡Sí! Yo les voy a hacer algo cool! Sí, pero le ganan, Miguel. Es igual. Llego en la carga. Y ahí pego el TOR. No te pongas nervioso ¿Para qué dices nada, Jose? Vamos, Miguel, tú puedes Venga, Miguel Vaya, ahí fue un momento en que se puso nervioso Uy, pensé que esa era el tuyo Yo pensé que era el tuyo Dios, el FMJ es malísimo para las carreras, eh Si te digo la verdad, no tengo ni idea ni de qué coche es Ya, al tejado que me voy ¿Por qué conduzco yo? No, vale, hasta ahí creo que yo ¿Me podré pasar el wallride en primera persona? Lo veremos en el próximo capítulo Vamos, que no, que no me lo voy a pasar Esas dos máquinas son tuyas o unas mías? Una es tuya Vale, que le den al goble, Jose Pues mira, que casualidad, es más fácil hacerlo en primera persona que otra cosa Mira Me cago en la puta madre que le parió Vaya, te has caído, Miguel Al final, me caí al final, sí No te enfades, Miguel Que va a ir duro No, el bullying al P.E.K.A.S Adiós, Miguel Venga, venga, que ya está, tranquila No, no corras No, ahora lo miro Personaje Y digo yo, ¿Para qué sirve el cinturón? Y si hay una bomba en tu coche Y por tres segundos que te tenías que quitar el cinturón, te mueres Pag... 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 Venga, tú puedes en esta, tú puedes... Venga, que viene eso de la coche bomba Vaya, Miguel, no has podido, te has hostiado ¡Yung! No, no le había dado Como te he acostumbrado a jugar los causes El 3 Ah, ¿cuál has estado? El 3 Si En P.E.K.A.S En P.E.K.A.S En P.E.K.A.S Que lo tenía antes en la otra cuenta Ay yo, yo me lo terminé en P.E.K.A.S Yo también en la otra cuenta Porque... Ya sabes No Lo banearon Si te pasa por hacer cheto A mí no me ha baneado No, no 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 me ganearon por eso fue por otro no el gta donde me ganearon fuera de play porque supuestamente yo insultaba a un niño sada y el niño por me denunció ahí primero fue un mes y luego para toda la vida vamos que no es gracioso si os digo la verdad en realidad sería como nivel 300 saba pero no tengo mis cuentas pero legal o con trucos legal 4 años todos los días todos los días todos los días jugando mira te voy a decir los niveles de todas mis cuentas 166 130 y pico 130 más o menos y ésta queda 81 así que ya va jugando uy ojo mesa esa fue la mesa estamos aquí en streaming esperándote oye cuánto llevamos ya de partido a dos minutos a verlo a 15 minutos vaya jose madre ya nada nada no pasa nada joder ataque poderoso esto a patrullo a patrullo creo que se han rendido me ha ganado tiempo no tiene más cosas joputa me ha ganado tiempo me ha ganado tiempo quiere tirar otro gole vaya paliza lo mejor de hoy ahora puedes poner otra carrera es una lista de carreras que creo que tiene como 15 o 16 y son con wildruns y cosas así no la primera para calentar y esta esta también esta no era tan difícil buena crack llevarte de mi hermano buena crack una pregunta y cuando pones eso del mando te va mejor en el f4d no se porque nosotros nunca hemos jugado con mando de play 4 osea lo que te dije yo es para poder conectar el mando al ordenador que es lo que me dijiste y asi es para jugar tu con mando en vez de con el teclado y ratón es que me cuesta mucho sabes no tengo el ratón tengo lo veo por el espaldo gorro el touchpad yo veo un panecillo sabes y me cuesta mas el dedo mágico nos dijeron dijeron hector eh alguien necesita teclado digo ratón y me mira uno del ese y hace vosotros no? y yo tengo el dedo mágico y empezamos este dedo se mueve ultra rápido este es el dedo wow este es la defensivo le tiro el cementerio para que defiendas venga es que os digo lo que me pasa en el f4d tío con el mando si tío es muy raro no para de girarme mira no para de girarme la cámara sabe se lo cargaron esto no lo ha pasado a vosotros alguna vez que se os gira mucho la cámara y se mueve el personaje solo no no ya si queréis probad algún día conectando el mando de playstation para dios miguel a mi con el mando me va bien todo lo que juego así que no se nos toca no se y como haces para que no se te gire la cámara me controla la bestiana eh lo del juego osea yo no toco nada de sting te lo hace solo cuando te lo pones te lo pone todo sting claro claro como si el juego que estuvieses jugando estuvieses en mando osea con mando ah pues muchas gracias entonces seguro que me va bien espero bueno eso espero que me ah vale osea tu dices el problema de 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 que se gira mucho el personaje sabes cuando tienes puesto el mando pero cuando no lo tengo no se gira nada sabe es rarísimo tío yo creo que soy al único español que le esta pasando eso bueno vamos porque eso no me pasa ni en el fornite ni en el propcant que gane el garris mod no me pasa ninguno solo en el fornite mierda es muy raro porque el propcant si lo tengo personalizado mi mami mi ajusta sabes de mami lo tengo todo personalizado pero nunca me he metido donde voces joder voy a ir a tu casa a pasarme la carrera te lo digo eh y luego la mami porque crees tu que crees te dará tiempo a comer, cenado y a la vez tirarte una hora en el parque de atraciones jajaja que coño eso es muy raro bueno conmigo seguro que os da porque yo soy muy malo en la carrera soy muy malo yo no digo nada me voy a cago en su puta madre yo estoy esperando yo lo tuve pero me callo al final no tu solo lo tuviste del todo pero es igual no eh oye deberiamos de dejar ya la carrera eh llevamos 20 minutos ya intentando no esto me lo paso yo me cago en la puta madre coño me cago en la puta madre coño me cago en la puta madre coño hasta aquí he llegado hasta aquí he llegado un nuevo record jajaja tu te pasaste la primera osea la primera vuelta ya la hiciste? no osea yo si tu si vives como me gustaria tener el el gta live adios quiero ser policia en el gta pero no puedo pero no puedo si pudiera ser policia en el gta la que di madre mia se podrán jugar niños de 11 años al gta al gta live porque casi siempre prohíben a los menores los pobles y todo eso no lo se no lo se no lo se aunque dios vaya se ha ido a un drogar pobre bebedra no ha sido yo voy a guardar por si tiran algo ánimo ánimo chavales vosotros no ha sido vale vaya de boca madre mia tengo una alergia que no veo uga uga buga anda que si no tuviera alguna dirige casi miguel no deberian haber puesto este worry no me gusta hay que superarse hombre las cosas las cosas no son fáciles no se ha levantado ah no cuidado si quiero juego uno el pega llego dos tres tres espérate que voy cuatro cinco seis siete tres oye si lo vio caso me lo hubiese tirado por la izquierda eh se me ha caido la conexión esto vendida no se me cayó la del móvil no yo creo que se han rendido si se han rendido si se han rendido llego 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 no venga no 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 se tiran las cartas no nos miguel última oportunidad eh haciendo ahora ya que quiero merendar no se espérate porque no te fuiste ah se ahora se ve jose bueno ahora me voy a merendar ahora vengo ah 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 a ver me voy a caer su puta madre coño la gozares josey lo manejas tú no puedo No estoy en el stream, mire. Ya, ya. Eh, le doy. ¿Qué es eso? Mire, ¿pa' cuándo te lo vas a pasar, mire? Roa, es tú pasarse la carrera. Roa, es tú, es la segunda carrera. Hay 15. Ay, Jose, buscar a Melito para ti. ¡Ya puedo! ¡Ya puedo! ¿Quién se lo terminó? ¿Migue? ¿Qué? Se lo has acabado, Miguel. ¿Terminó? Sí. Hola. ¿Qué es esto ahí? A ver, están pegando los peces a todos. Oye, se me ha caído la mía la conexión ahora, Jose. ¿Qué se lo pasó? ¡Bien! ¡He quedado BNF! 10 de día. ¿Eh? ¿Y esa arena? ¿Cuál es? Una nueva. La mía. La mía. Ah, no, mentira. Esto no es la mía. Venga, Miguel. No es la mía. Lo que es lo que se ha caído. Claro, en lo que se veía, la mía, la mía. No es la mía. Es quieto ahí. Bueno, no es lo que pasa. ¿Qué se vea aquí? No es lo que se vea aquí. le llevamos casi una hora directo si, para dos carreras hombre que tu fallas al principio Héctor, adelante, atajaste aquí venga, tíralo tíralo Bueno, Josia, cuando te vayas a merendar, voy a ir al Mercadona un momento. Que mañana voy a hacer una pizza para comprar las cosas. Mercadona. Mercadona. Ese mismo. La verdad es que te saca el copy. El copyright, por favor. Por cierto, una pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Yo? Sí. Anda, Lexi, por fin. Yo me llamo... ¿Pero el de la vida real? No, el de la vida es mentira. No, el de la vida es mentira. No te pases con el niño, tú. No te pases con el niño. Yo me llamo... En la PlayPeleNillo32. Si estás en el grupo. Te puedo llamar Pelele. Pele Niño. La gente me llama Pele. Pele. Pues te llamamos Pele. Bueno, está ya. ¡Vamos, Maradona! ¡Corre! ¡Vamos, Maradona! Bueno, anda con el coche que me he pillado yo. En comparado... Vente, la ira de la cucaracha. Comparación... Comparación con el vuestro... Que hay que salir más rápido. Justo cuando pone el uno... ¡Dame, dame, dame! ¡Has puesto al tiro a veces! ¿El qué? ¡Pelotas! Vale, Miguel. ¿Una y otra? ¡Putas pelotas! ¿Tú qué llevas? ¿Me lo caes en la ropa? ¿Miguel? Dime. ¡Bolos! Para ser exacto. No, no estoy bien. Putas pelotas. ¡Yuhuu! Pero luego vas a tener que recoger esto, lo sabes, ¿no? Esto para allí. ¡Yuhuu! ¡Adiós, Miguel! ¡Eh! ¡Adiós, José! ¡Acelera, que te pillo! ¡Cuánto más me aceleró! ¡Mira! ¡Gracias por el empujón! ¡Ahora corre! ¡Vamos! ¡Jojo! ¿Eso qué? ¡No! ¿Y eso qué? ¡Estás vivo, Miguel! ¡Gracias, Miguel! ¡Dios! ¡Mira, Miguel! ¡Mira, Miguel! ¡Lo tiene dominado! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Mira que no, eh! ¡Adiós! ¡Aparcado! ¡Muy bien, no, no! Bueno, la primera parte es fácil. Sí, claro, hombre. A ver, hay que sacar... Hay que sacar el poder de los pechitos. Hay que ir. ¡Islo! ¡Joder, tío! No quiero... Ya no quiero más este coche. ¡Ay! ¡Ay! Ya está, ya se puso los tigres. No se puso los pechitos. ¡Mira eso! Mira, la última vez que estaba yo detrás... Te voy a adelantar, eh. Avisado. ¡No! Me cago en la... ¡Prepásate, Miguel! Para que mi coche vaya en esta carrera... Tengo que estar para atrás. No, que va, dice. No, dice. Está en la otra punta del mapa. José, ¿qué pasa, José? Sí. Espérame. ¿En serio te has cogido el bullet? Dios... ¿Pero pasa que no sé? Sí, Miguel. No como otros que no avisan. ¿Y para qué quieres que te avise si lo ves en el mapa? Yo qué sé. Yo estoy atento a Miguel, no al tuyo. Por eso, Dios mío. ¿Y qué tal los bolas, Miguel? Ahí... Ahí va. Le voy a dar esto. Están dominadas. ¡Abajo! Ahí va. ¿Abajo? ¡Sí! La culpa... La culpa es un pelillo, eh. Mira esto, la bola. ¡Uy! Yo se te quedo ahí... El líder. Miguel, te has suicidado. Son malos. Pues si va solo el coche, ¿no? No tengo que hacer nada. ¡Ay! No llego. ¡Ay! Llega. ¿No llego? Mira. Va directo al agua. ¡Bum! Tú llegaste. ¿Por qué giré el coche y lo puse del agua? Llega esto porque Dios es grande. Vamos a tirarle eso a Miguel. ¡La esquivao, tonto! Sí. Mueve la bola, a ver si está pegado alguna. A ver si la tiramos. Va a ser que no. Me encanta. La carrera es bastante fácil, eh. Esta sí. Sí. Con paracolantes. Lo malo es que yo... Este coche, ¿cuál es, tío? Este es el Pegasi vaca, ¿no? El que tengo yo. No, ese es el Bullet. 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 Jorge T en la vida real. O vaya a mojón de coche. En la vida real debe ser muy bueno. Pero aquí... No vale para... Te había levantado Miguel y la cagué, tío. Si tuviera aquí... Anda, que si yo tuviera aquí el del... Me cago en todo, tío. El Bullet, el Bullet 20. Para la persona carrera. Ah... Adiós, Héctor. Perdón por lo de antes. Yo también me he llegado. Gracias, Miquel. No, dale las gracias al chiquillo. Que se me metió delante. Gracias, Pelé. No he llegado. Perdón. Héctor se ha caído ahí. No, hombre. ¿No tienes ningún coche tuyo personalizado? Que sea súper. ¿Yo? Estilo el Osiris, el T20 y cosas así. ¿Yo? Sí. Sí. Sí, el T20, el Proton, el FMJ... Pues póntelo. Sí. Ya. ¿Cuál es el mejor para estas carreras? El Osiris, el T20. El Osiris me parece que lo vendí. El Ciclón... No sé dónde está. Pues el Osiris es el que uso yo. Y llevo casi 500 victorias. Así que... Bueno, me he perdido. ¡TAMAN PINIPON! Una más. Que esta era fácil. No llega ni a la rampa, el pobre. ¡He caído de pie! A esto se le está cayendo la condición. Sí, tío. El pobre. Le robo el wifi al vecino. No, si va por... O como le... O como le... O como le... Mira, mira. Le roba... Al... Al... Chino de al lado. El wifi. Uf, casi suba al 177. 7. Que era broma, eh. No, no, no. Que lo voy a sacar. No, no. Sonido. No, no. Sonido. ¿Sí, eh? ¿Sí, eh? Me gusta la carrera. Está bien. Cógete un coche personalizado. Ya lo sé. Es que sin... Creía que tenía... Había... Más coches. A ver... Aguanta, aguanta. Que asco alergio. Esta carrera era mía, José. Era. Dale las gracias al chiquillo. Está bien reclutado, miga. Esa es la última. Ahora sí, eh. Sí, eh. Que tengo hambre. Sí, yo también. Que aquí son las 6 y 20. Y aparte tengo un tío al mercador. Y aparte tengo un tío al mercador. Él te vende. ¿Me acompañas, José? ¿Eh? ¿Me acompañas? ¿Qué? Si me acompañas. ¿El qué? Si me acompañas. ¿A dónde? Al mercador, ¿no? Al mercador, ¿no? Uff. ¿Es que salgas? Hombre. Si tienes el mercador en tu casa diría que no. Pero como no lo tienes, creo que sí. Pues... Suerte mía. Yo te espero aquí. Encima que venía la gente. Voy al... Voy a ir al mercado, ¿no? No va a ir. Eh, eh. Sin empujar, eh. Que no te empuje. ¿Cómo que no? Ayúdale. Ayúdale. Eh, sin empujar, eh. Miguelito. Pues que te ayude con las bolsas, ¿no? ¿Vas a llevar alguna bolsa? Que no, que no. Que no, que no. Que va con un carro. No, esta vez voy con bolsa, José. No hay Coca-Cola. Con bolsa. Ni sumo, ni nada. Para eso vas a decir nada. Ayúdale a llevar las bolsas. Como mi madre cuando le tengo que ayudar a yo. Ajá. Muy bien. Buen hijo. Buen hijo. Ayúdale. Soy buen hijo porque me... Porque si soy buen hijo me compran videojuegos. Que si no, no lo fueran. Madre mía, qué suerte. A mí no me lo compran. Si fuera un animado no me compran nada. Pero soy muy bueno. Adiós, José. Pero sube, maldito inútil. Madre. Mi compra. Me ha comprado. Me ha comprado. Me ha comprado. Todos los dólares del Black Ostras los tení. En la otra cuenta. Y para cargarlos, mi madre... Joder, te vas a ir para arriba. Mi madre se volvió loca. Cuando perdí todo. A ver, José, ya se lo paso, niña. Ya, ahorra y pantecaos no sabes. Eh... Pues no hagas trampa, solo. Uh. Hostia, ya se ha tirado un peo en Lucas. Hostia. No, no. No, no. ¿Puedes hacer trampa? Sí. Que no se puede, que no se pueden hacer trampa. Huele tan mal aquí en mi cuerpo ahora. Vaya follo, se ha tirado mi perro. Heo, no. A eso se le llama... A eso se le llama... Bomba fétida y lo demás tonterías. ¿Qué ves, José? Que ya me ha salido. Que se pique. Uy, no, aquí es peor. No hay gira. No hay gira. Te lo digo yo. una pregunta porque el coche se me va para abajo a mí también porque el leer para arriba para arriba 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 para abajo o sea que si le di para abajo se irá para arriba seguro a la prueba si chocas me voy a chocar junto que malo soy con los guardes joder si es que nunca hago carreras tío me cago en la puta al final tío tranquilo miguel no te enfades a que no vas a ganar tranquilo un juego este era vuelto esto y se ha conectado ahora bueno miguel te espero en el mercado de una jeje es así solo estoy mirando en el grupo hombre hola hombre te acabas de perder mi carrera perfecta los tres warriors se me está cayendo flecha por ahora mi carna oye que compañía tienes yo no sé cómo te puedes estar mal si yo llevo yo llevo y a estel y me va muy bien y ahora me lo de la misma compañía no entiendo por qué te va tan mal que vive en un duple todo el hotel es de él todo el hotel es de él todo el hotel es de él es que si vive en un duple un duple este va a peor pero si vive el vive en un hotel no sé que va a sobrar ah pues con razón le va tan mal el wifi del hotel siempre es de solo se es muy malo no no pero el wifi es solo de él el hotel entero de él él solo tiene el wifi para él solo y pues esta parte es del hotel es un router aparte es un router aparte yo pues si que que era de aquí madre mía no era el jefe de un hotel ojalá es el dueño adiós mi idea que suerte no? si a ver que suerte no? si a vacaciones enl. casas de estas asi y que y las vacaciones en el hotel no? hombre las vacaciones y durante el resto del año bueno las vacaciones y durante el resto del año nosotros vamos de vacaciones a casas de estas ¿Y de cuántas estrellas hay los de ahí? De cinco No, de cuatro, no seas mentiroso ¿Hay bufet libre? Claro Vamos, que si hay bufet libre voy encantado Sí, pero hay que pagarlo Sí Paga mi padre Paga mi O sea, yo, José, ¿para qué dices nada, tío? ¿Dónde estás viendo esto? Espérate, estoy mirando una cosa del token Por un momento ¿Por dónde está el hotel? Yo quiero ir Aquí en Gran Canaria En Gran Canaria Hostia, yo no voy ahí, yo quiero ir A ver los lores y todo eso Hay piscina Hombre, hay que decir piscina Hay tobogales Estamos rodeados de piscina Ah, en el hotel, dices tú No, en el hotel, hay piscina, pero no hay tobogás Pero tenemos al lado el... Sí, hay cancha de padel y todo Joder, pues yo quiero ir a ese hotel Pobre Miguel, aleluya Felicidades, Miguel Ya quisiera ir yo Ya quisiera ir yo a ese hotel En la isla de Canaria Solo que está muy lejos de donde vivo yo ¿Tú de dónde eres? Yo de aquí, de Andalucía Tampoco está muy lejos Es el que más cerca está en toda España Sí El que más cerca está me parece que Sevilla Eh, Huelva, parece que es ¿Qué? ¿Dónde van los barcos? Ni idea Es que no tengo ahora un mapa para mirarlo Ya te lo digo yo Pues nada Voy a dejar el streaming de aquí, ¿eh? ¿Vas a venir con lo de aquí? Eh, solo que está en directo ahora mismo En Twitch del Over No, pero no iba a ser el del Dokkan No sé, de momento Está en un... Voy a cerrar el streaming Amén